La luna brilla pura y linda Pues tú la iluminas con tu amor, con tu belleza y con tu olor Con tu cariño, tu alegría y con tu voz Pero si tú no estás, si tú te vas, la luna mengua y desaparece Y las estrellas la encontrarán y descubrirán que mis lágrimas Me ceden algún lugar sin más amparo que mi propia soledad Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Y sin dudarlo ni un momento Llora mi guitarra cuando tú no estás Se me parte el alma Me haces jugar malas pasadas Levantas mi ánimo cuando me hace falta Sabes hacerme reír a cada cajadas Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba O puede que ya no sientas nada Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo Es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero No, 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 no Ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Sabes vida mía Que cuando cae el sol y se apaga el día La luna brilla pura y limpia Pues tú la iluminas Pues tú la iluminas con tu amor Con tu belleza y con tu olor Con tu cariño, tu alegría y con tu voz Pero si tú no estás Si tú te vas La luna mengua y desaparece Y las estrellas la encontrarán